Nosotros estamos discutiendo en esta universidad por qué es importante tener un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, esto es, los recursos que distribuimos entre todos los argentinos para cumplir las funciones de infraestructura, de educación, de salud, es muy importante rediscutirlo porque ha quedado muy antiguo, en 1988, que se cambia el régimen. Así que primero hay que dar una discusión académica, que los centros de altos estudios los discutan, y a partir de ahí llevarlo a la política para que se discuta en el Congreso. Básicamente son los recursos destinados a los servicios básicos, usted sabe que hay divisiones de funciones, la Nación se tiene que encargar de la defensa, de la justicia, de la obra de infraestructuras grandes como la ruta, los ferrocarriles, como la energía, como las represas, las provincias nos tenemos que encargar de obras más chicas, de rutas provinciales, también de hospitales y escuelas de distintos niveles, etcétera, y en algunos casos de manera concurrente entre la Nación y la provincia, alguna política de salud, alguna política educativa, etcétera. Lo que se discute ahora en este momento, y los argentinos nos debemos esa discusión, es básicamente que esta tenga criterios objetivos de reparto, que genere grado de habilidad de desarrollo y calidad de vida e igualdad de oportunidad en todo el territorio nacional. Eso no se está cumpliendo, de verdad la Argentina cada vez es más dispar, y este régimen de coparticipación ayudaría a que la Argentina vaya a un régimen más homogéneo. Es muy importante entender y que todos los argentinos entendamos que la riqueza de las naciones tiene más que ver con su conocimiento que con sus recursos naturales. Los recursos naturales son importantísimos, pero más importante es el conocimiento de su pueblo. Por lo tanto, nosotros si queremos una Argentina que crezca, que se desarrolla, tenemos que invertir, e invertir bien, y discutamos calidad, y discutamos todo lo que quiera, pero necesitamos que la inversión sea potente en lo que tiene que ver con educación, y que tenga que ver con educación superior, y con las casas de altos estudios que nosotros tenemos. Compartimos plenamente que la Argentina destaca y las virtudes y fortalezas que tiene la Argentina, el conocimiento de su pueblo y el conocimiento superior. Lugar del mundo donde uno va, encuentra científicos argentinos que pasaban por estas universidades, además de los premios Nobel, además de todo lo bueno que le aportan las universidades al desarrollo de la Argentina. Por lo tanto, obviamente, nos parece que nos merecemos seguir discutiendo, nos merecemos sentarnos y acordar, somos personas de diálogo y consenso. Entonces, me parece que en este momento, los que somos docentes de acá y entendemos lo importante que es para el desarrollo, acompañaremos a la universidad. Para nosotros es realmente importante poder hacer la apertura de esta charla que va a dar al Ministro, de un tema que no es menor en la actualidad, como es el tema de la coparticipación federal. Como él ya lo dijo, creo que debemos ir hacia un criterio de reparto que sea mucho más objetivo, que tenga en cuenta la igualdad de oportunidades y también la calidad de vida de los ciudadanos en todo el país. Creo que eso es importante. Hoy va a dar una conferencia para que, desde el punto de vista académico, esto se comience a estudiar y después vendrá el otro trámite, digamos así, de instalarlo como metodología, como prueba, digamos así. Porque por ahora estamos con un régimen transitorio que viene en el año 88, la ley es mucho más vieja anterior, pero la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 2, creo que planteó los parámetros sobre los cuales se debe sentar un proceso de distribución de recursos entre las provincias y la Nación.